Música Así Alcázar de San Juan homenajeaba a las víctimas en el Día Internacional contra la Violencia de Género Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan El consejero de Sanidad presentaba en el Salón Noble del Ayuntamiento el plan funcional del Hospital Mancha Centro un plan que conlleva una importante ampliación El plan funcional del Hospital Alcazareño contempla la ampliación de la superficie de 57.000 a 63.459 metros cuadrados adecuación de los espacios para mejorar la eficiencia y eficacia junto a la finalización de la fase que quedó sin terminar en 2012 adaptándola a las necesidades actuales Este plan funcional se presentaba en el Salón Noble del Ayuntamiento por el consejero de Sanidad quien destacaba que desde 2015 el Hospital Mancha Centro está en continuo crecimiento con mayor cartera de servicios y más profesionales pasando de tener 61 residentes a 121 en la actualidad y más prestaciones Ahora nos enfrentamos al futuro ahora nos enfrentamos al futuro y cuando nos ponemos a pensar en el plan funcional llevamos dos años trabajando en el plan funcional de Mancha Centro cuando nos ponemos a pensar en el plan funcional decimos hay que hacer algo que esa mirada hacia adelante nos lleve a los siguientes 20 años posiblemente 20 años de cambio en la infraestructura que quedó paralizada En aquel momento la obra que se inició y que se paró en el 2012 estaba planteada en tres fases faltó la tercera fase se hicieron con 30 millones las dos primeras fases y se quedó una tercera fase interrumpida por la decisión de aquel gobierno Ahora tenemos que recuperar esa manera de hacer y lo tenemos que hacer desde aquella tercera fase que quedó sin solucionar Por lo tanto la presentación del plan funcional tiene tres puntos importantes o tres pilares en los que nos hemos basado para la renovación del plan funcional Una que tiene que ver con resolver las cosas que estaban dentro de aquella fase y que no se hicieron y que ahora cometemos otras que formando parte de aquella fase las hemos puesto en colores ahora lo veremos para que se diferencien no estaban definidas pero que nosotros entendemos que tienen que estar y una última que nunca estuvo en ninguna fase que nunca ha formado parte de esta del plan que había y que empiezan a formar parte en este nuevo plan Son otro montón de miles de metros que lo que hacen es darle pues un poco lo que dice aquí hay que concluir la fase adecuar los espacios y construir hasta llegar a los casi 63.500 metros cuadrados El responsable de sanidad del gobierno regional explicaba también cuáles son las pretensiones de este plan funcional Se pretende albergar una infraestructura por supuesto moderna pero en sí mismo ya lo es la que tenemos con la tecnología que en este momento se esté prestando pero pensando en la tecnología que se puede prestar más adelante y poniendo énfasis en el modelo El modelo de sanidad en Castilla-La Mancha va a seguir siendo el que es siempre que gobernemos de esta manera y nadie piense en cambiarlo porque los cambios de modelo están definidos hay quien apuesta porque la sanidad pública sea el pilar fundamental de la prestación sanitaria y hay quien apuesta porque la sanidad pública forme parte de las maneras de prestar asistencia sanitaria digo esto y lo digo de esta manera porque en Castilla-La Mancha somos la comunidad autónoma que más prestación sanitaria pública ofrecemos el 97,2% de la prestación sanitaria que se hace aquí es pública y solo el otro 3% es con prestación privada hay comunidades que esto es 60 pública 40 privada y hay comunidades que esto es 70 pública 30 privada y en las comunidades que también es pública nadie alcanza ese 90 y tantos por ciento que nosotros hacemos en prestación pública por lo tanto el modelo seguirá siendo público con la ayuda de la asistencia privada que tenga que ser porque nuestra relación con la sanidad privada es correcta como tiene que ser como una parte de ayuda una parte que tenemos que conjugar a veces nuestra tarea con su tarea para que la asistencia a los pacientes sea la adecuada pero siempre será algo residual la alcaldesa alcazareña como anfitriona de la localidad donde se encuentra el hospital mancha centro echaba la vista atrás aquí en la mancha hemos pasado del siglo XIX al siglo XXI en pleno siglo XX yo recuerdo y quienes nos acompañan vecinos y vecinas sobre todo los más mayores recordarán perfectamente como entre otras cuestiones nuestros hijos no sabíamos dónde iban a nacer porque un día estaba abierto el hospitalillo mañana una mujer se ponía de parto y tenía que salir corriendo ¿hacia dónde? hacia otro hospital coger la carretera y del mismo modo los municipios que había de la provincia de Toledo los de la provincia de Cuenca teníamos que salir corriendo para hacer mínimo 100 kilómetros para un asunto tan bonito como es la bienvenida de un niño pero también para asuntos tan dramáticos como atender un infarto y muchas madres llegaban con el niño en brazos pero muchos vecinos y vecinas de La Mancha no llegaban a su hospital de destino porque estaba lejos porque estábamos mal atendidos era yo creo Jesús Regina una injusticia social que se había cometido con nosotros con La Mancha un lugar donde en realidad residimos el 10% de los castellanos manchegos residimos aquí en esta zona en aproximadamente unos 60 kilómetros a la redonda de Alcázar de San Juan y sin embargo no se tenía en cuenta esa densidad de población hasta que tuvimos por fin las competencias sanitarias desde la Junta de Comunidades con la llegada de la autonomía y con esas competencias empezó a crecer y a crecer y a crecer nuestro hospital hasta el día de hoy Melchor celebraba la llegada del hospital y la transformación que supuso también para la economía de la comarca hoy que se cumplen no hoy exactamente pero me refiero este año se cumplen 28 años de la llegada de nuestro hospital aquí a la comarca del hospital Mancha Centro un hospital en el que trabajan no sé la cifra exacta pero aproximadamente unas 2.000 personas he intentado yo medio calcular entre los que trabajáis dentro los que trabajan fuera el trabajo el empleo auxiliar que está directamente relacionado con el crecimiento no solo de Alcázar sino de toda la comarca y esa fue una de las primeras cuestiones en la que nos ayudó el hospital Mancha Centro de pronto se convirtió en un momento en el que estábamos teniendo muchísimos problemas después de la reconversión industrial de la siderurgia que a nosotros nos afectó enormemente con la siderurgia y el transporte de viajeros por ferrocarril y vino a dar respuesta también no solo sanitaria como decía antes sino también económica a un problema que lo hubiera sido sin el hospital de descenso de población con el crecimiento del desempleo para toda la comarca y también a eso nos ayudó orgullosos del hospital Mancha Centro y no solo alcazareños y alcazareñas seguía diciendo Rosa Melchor también los habitantes de toda la comarca manchega representados en el acto por alcaldes y alcaldesas por su parte el gerente del Mancha Centro Lucas Salcedo señalaba que con el plan funcional el hospital alcazareño dará un salto cualitativo en la atención a los pacientes y en el mejor desarrollo del trabajo de los profesionales sanitarios el hospital Mancha Centro cuando se abrió por ejemplo solamente tenía 12 servicios clínicos y 570 profesionales a día de hoy tenemos 42 servicios clínicos y más de 1.700 trabajadores en plantilla orgánica a eso hay que sumarle todos los trabajadores que tenemos en contrata y en empresas externas la progresión yo creo que no hace falta explicarla más está aquí entre los años 2004 y 2009 el gobierno de Castilla y la Mancha invirtió en nuestro centro 30 millones de euros para una ampliación reforma se adecuaron espacios se reformaron las estancias pasamos de tener 25.000 metros cuadrados asistenciales a 57.000 pero quedó pendiente de realizar una tercera fase se quedó proyectada se quedó licitada pero se quedó ahí y hasta el día de hoy el gerente recordaba la importancia de los profesionales que atienden en el Mancha Centro y adelantaba la creación en breve de una nueva unidad seguimos trabajando esperamos tener dentro de una semana pues disponible una unidad de rehabilitación cardíaca y con todo esto bueno también lo que ha dicho Rosa en los últimos 7 años se han abierto dos quirófanos una reanimación posquirúrgica de 16 puestos con todo esto y con la voluntad de todos hemos sido y somos referentes en muchos procesos y en muchos servicios clínicos a nivel nacional e internacional todos los intervinientes en esta presentación destacaron que era un día importante para Alcazar de San Juan porque su hospital además tendrá asociada la catalogación de universitario en su visita a Alcazar de San Juan el consejero de Sanidad también aprovechaba para celebrar el cuarto aniversario de la residencia comunitaria de García Vaquero a quienes agradecía el haber hecho realidad un sueño era un sueño que iniciamos hace cuatro años porque hoy me atrevo a felicitar y agradecer porque en aquellos momentos teníamos sinceramente un poco de reparo de miedo porque no era una experiencia que hubiésemos tenido antes y queríamos llevarla a cabo casi con la seguridad de que saldría bien pero siempre con los riesgos que esto supone nos aseguraron desde GB con sus profesionales y nos aseguraron desde la fundación con sus profesionales que esto sería un éxito y verdaderamente lo es Alcazar hoy disfruta de un centro de un centro comunitario que hace que las personas que son residentes aquí y sus familias tengan claro que es su hábitat natural que es la manera de vivir en familia en familia grande como puede ser aquí o en sus familias pequeñas cada vez que vienen a verlos a visitarlos El consejero añadía que hay que dar naturalidad y soluciones a las personas con trastornos mentales como hacemos con el resto de patologías Pues a quien tiene que recibir un tratamiento de quimioterapia hay que atender un hospital de vida lo mejor que podamos a quien hay que operarlo hay que atenderlo en un quirófano y a quien tiene en este caso un trastorno mental grave hay que atenderlo en un centro sociosanitario como este y con esta calidad y esta calidez Rosa Melchor por su parte repasaba los progresos que la residencia ha hecho desde su creación hace cuatro años Y hace cuatro años efectivamente nació no solo para Alcazar sino para Castilla-La Mancha un recurso para atender para que pudieran efectivamente convertirlo en su hogar y que fuese además el primer paso para seguir avanzando en sus vidas privadas esta residencia comunitaria para personas con enfermedad mental No solo nació hace cuatro años sino que hemos sido capaces como me decía Antonio de seguir avanzando de seguir creciendo de seguir mejorando la atención a esas personas y a sus familias y de poder celebrar este cumpleaños Yo creo que la política es eso y por eso vuelvo a darte las gracias por segunda vez en esta mañana Jesús La política es realmente saber qué es lo que necesitan los ciudadanos escucharlos ponerse a la tarea y convertir las ideas en una realidad convertirla en una realidad y esa realidad tiene cara tiene nombres y apellidos y tiene vidas y son las personas con las que vamos a compartir hoy este cuarto cumpleaños que son los protagonistas reales de este acto los residentes de esta residencia para personas con enfermedad mental El director de la residencia comunitaria Antonio Felizola agradecía esta celebración Nuestra alcaldesa ha tenido la amabilidad y el detalle de poder compartir con nosotros este día por lo cual estaremos eternamente agradecidos igual que felicito al equipo que ha hecho posible el trabajo junto con la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha aquí está la directora general Maite que lleva humanización pero está al frente de la fundación junto con el consejero y su directora Susana felicitar a todos los residentes por el cuarto aniversario que sigan siendo más aniversario y al equipo de trabajo que es fantástico El acto fue breve pero muy emotivo ya que contó con la participación de los residentes Flores en el monolito y un acto institucional en el Salón Noble clausuraban los actos que en nuestra ciudad se han desarrollado a lo largo de esta semana pasada contra la violencia de género La conmemoración institucional de las víctimas de la violencia de género comenzaba como es costumbre desde hace muchos años aunque ya se haya cambiado el escenario desde la calle Castelar a la Rotonda del Flamenco entre la avenida de la Constitución y el recinto ferial donde ahora está situado el monolito que recuerda a las víctimas de los malos tratos por parte de sus parejas o exparejas y también a los hijos e hijas que muchas veces se convierten en víctimas de estas situaciones de violencia una vez más representantes institucionales partidos políticos las distintas fuerzas de seguridad que trabajan en la ciudad asociaciones colectivos sociales y particulares pasaron a depositar una flor ante este monolito que es el homenaje que dedicamos a las mujeres víctimas de violencia de género es una forma de representar ese dolor en forma de una flor y tenerla siempre en nuestro recuerdo La lucha contra la violencia de género o violencia machista está muy arraigada en la sociedad y las instituciones de Alcazar de San Juan desde hace años desde que se contabilizan las víctimas mortales de esta lacra es decir desde el año 2003 en España se han producido 1.171 víctimas 38 de ellas en lo que va de año 5 en Castilla-La Mancha por lo que siguen siendo necesarios estos actos públicos de rechazo Entonces esperamos y tengo el firme deseo de que este año pudiera ser el último pero desgraciadamente sabemos que no tenemos que ir reduciendo poco a poco el número de víctimas contra la violencia de género que tenemos porque es algo con lo que tenemos que estar peleando todos los días e ir sacando herramientas todos los años para poder reducir el número a cero porque que haya una víctima solamente ya es mucho El acto institucional tenía lugar en el Salón de Protocolos del Ayuntamiento conducido por la periodista Bessabe Alhambra El acto comenzó y acabó con la intervención del ensamble de saxofonistas del Conservatorio Profesional de Música Un cuento sobre una mariposa acompañado por la danza de la Escuela de Alma María García fue la aportación de este año del Espacio Saturno un recurso que opera en el Centro Joven La Cobadonga como atención para estudiantes y adolescentes que lleva colaborando en el acto contra la violencia machista desde 2011 por lo que su coordinador Raúl Ramírez recibió un reconocimiento de manos de la alcaldesa que intervendría después para agradecer el trabajo de las fuerzas de seguridad y para recordar que la violencia de género no es un asunto privado sin más sobre todo las personas más mayores recordaréis perfectamente ese famoso refrán que decía que entre marido y mujer nadie se debe meter no no es cierto efectivamente todos somos responsables todos tenemos algo que hacer la violencia de género no forma parte del ámbito privado la violencia de género es un problema de la sociedad es un problema colectivo por lo tanto todos somos corresponsables a la hora de hacerle frente La concejala de Bienestar Social Patricia Benito se encargó de leer el manifiesto de este año con el lema tú puedes ayudar y en el acto colaboraban también las madres e hijas de la asociación de mujeres gitanas que también condenaban la violencia machista en nombre de todas las mujeres la música del ensamble de saxofones del conservatorio también se encargó de poner el punto final a este acto institucional contra la violencia el delito de sedición la ley del sí es sí y las obras de la plaza de España son las acusaciones del Partido Popular que en esta ocasión han hecho a los medios de comunicación frente a la sede del Partido Socialista en la rondilla Cruz Verde No por casualidad el Partido Popular eligió convocar a los medios de comunicación en la calle rondilla de la Cruz Verde justo frente a la sede del Partido Socialista Uno de los asuntos abordados por los populares fue la votación en el Congreso para derogar el delito de sedición en la que los nueve diputados socialistas de la región votaron a favor Según el Partido Popular es culpable todo el partido y especialmente el presidente García Page por no haber ordenado romper la disciplina de voto Y los son también responsables a todos los niveles hasta el último concejal insisto del Partido Socialista por permitir y por callar ante este ataque a nuestro Estado de Derecho a nuestra Constitución y a la integridad de España no podemos permitirlo está ocurriendo unos hechos gravísimos y aquí el Partido Socialista está absolutamente callado Junto a la diputada provincial y secretaria general del Partido en Ciudad Real la dirección local del Partido Popular también mostró su solidaridad con las víctimas de la violencia de género y también pidió la derogación de la ley conocida como del sí es sí España está a la vanguardia de la lucha contra esta lacra y hay que lamentar que tras años de consensos y avances lleguemos este año al 25N con un claro retroceso la rebaja de penas solicitadas por condenados por agredir sexualmente a mujeres e incluso escarcelaciones de delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de una ley aprobada sin consenso de forma soberbia y desoyendo todas las advertencias sobre sus consecuencias inmediatamente Sánchez debe directamente derogarla no tiene sentido no podemos permitir que ni un solo ni una sola víctima se sienta atacada con la aprobación de esta ley y que ni un solo violador ni un solo pise la calle como consecuencia de la aprobación de esta ley En cuanto a los asuntos puramente locales el Partido Popular responsabilizó al equipo de gobierno municipal de las roturas y averías estructurales del aparcamiento y pavimento de la Plaza de España Esas filtraciones de agua dejan un fiel reflejo de cómo es el equipo de gobierno de Rosa Melchor un equipo de gobierno que está haciendo aguas Es un equipo de gobierno que está dejando en evidencia esa falta de previsión pero sobre todo esa evidencia del abandono que tienen en las obras de la Plaza de España pero también a los autónomos al emprendimiento y en definitiva a las familias de Alcázar de San Juan El portavoz aseguró que la primera empresa adjudicataria abandonó la obra por vicios ocultos y señaló que los sobrecostes han aumentado el presupuesto de un millón y medio a dos millones doscientos mil euros y que seguirá creciendo Noviembre en Alcázar de San Juan también lo hemos dedicado a celebrar el mes de la infancia Actos de medio ambiente y deportivos han sido los que han tenido lugar este fin de semana para celebrar el mes de la infancia Hace 23 años se realizaba en Alcázar de San Juan el primer día de la infancia Con el tiempo el día se transformó en la semana de la infancia y este año por primera vez hablamos de un mes de la infancia que ha repartido sus actividades durante noviembre El sábado se producía un encuentro familiar en el Bosque de la Vida en el Complejo Lagunar concretamente en las inmediaciones de la Charca de Amfibios que se estrenaba el año pasado Pertrechados con lupas y otras herramientas niños y niñas pudieron conocer bien de cerca la flora y la fauna de este ecosistema para ranas sapos y tritones También se realizó una plantación de especies propias de la zona como el Cantueso Esto lo hemos hecho de una forma muy especial porque se ha hecho con unas bolitas de arcilla en la cual se introducían las semillas de las ramines y luego se lanzaban de las plantas y luego se lanzaban al campo para que poco a poco la lluvia fuese deshaciendo la arcilla y se fuese enterrando las semillas y fuese naciendo En la misma tarde del sábado el mes de la infancia mostraba su aspecto deportivo La concejala de Bienestar Social visitaba el pabellón Picasso en el que varios equipos mixtos jugaban partidos de balonmano Se han llevado a cabo durante este mes diferentes actividades con los chicos y las chicas abarcando a varias áreas y este es el área deportiva es muy importante inculcar a los chicos y a las chicas en el ocio saludable que como estamos trabajando el derecho a la protección el deporte es un factor de protección de cara a los niños niñas y adolescentes de cara al presente porque ellos son el presente pero también obviamente de cara al futuro puesto que le estás proporcionando una afición una afición sana que bueno es necesario para ellos para su desarrollo y para su presente y su futuro En esta actividad deportiva no hubo equipos suficientes de voleibol como estaba previsto pero sí se presentaron seis equipos de balonmano mixtos cumpliendo la norma de que siempre tiene que haber una chica en pista más que de una competición se trataba de un juego en el que todos jugaron contra todos y recibieron un recuerdo final La agrupación musical Santa Cecilia ha celebrado su patrona con un concierto en el teatro Emilio Gavira La agrupación musical Santa Cecilia ofrecía el viernes en el teatro Emilio Gavira un concierto para la celebración de su patrona que además da nombre a esta asociación un recorrido desde los infiernos hasta el paraíso en palabras de su director Bueno pues el programa que hemos preparado para hoy nos cuenta una historia de lo que es el viaje que todos los seres humanos realizamos en nuestra vida que es el ir solventando problemas para alcanzar la felicidad es un poco bueno la idea la filosofía del programa también es un poco la filosofía de esta banda que he empezado a dirigir en junio y me he encontrado pues como ha ido funcionando a través de los años con un montón de impedimentos con un montón de problemas con esas tinieblas que dan título al programa pero siempre buscando precisamente la luz la felicidad y el ser bueno el poder comunicar a todos sus vecinos la importancia de la música la importancia de las bandas de música en un pueblo como Alcazar Comenzaba el concierto con un paso doble el repertorio que hemos cogido empezamos bueno pues en un camino que puede ser tan duro como el que planteamos hemos empezado con energía hemos escogido un paso doble que se llama Gaudium que significa alegría de un compositor que tiene una relación interesante con Alcazar de San Juan aunque es valenciano que es Ramón García Soler luego vamos a hacer una obra que nos cuenta la historia de una bruja y de cómo la sociedad en el siglo XVI condenaba por cualquier motivo a las mujeres se llama Saga Cándida y es de un compositor belga que se llama Vera Perman y terminaremos la primera parte otra vez con luz con una obra del compositor americano Eric Whitacre que nos cuenta cómo es la luz la energía que desprende el niño Jesús y la segunda parte que es la obra más fuerte y más potente del programa es la Divina Comedia es la Sinfonía número uno de Robert Smith que lleva el título de Divina Comedia y que hace un recorrido por las tres partes que nos cuenta Dante Alighieri pero introduciendo un cuarto movimiento entre el purgatorio y el paraíso que se llama la ascensión yo creo que es un recorrido desde los infiernos hasta el paraíso más que interesante Santa Cecilia es la fecha en la que tradicionalmente se incorporan los nuevos músicos a la agrupación con un entrañable acto consistente en la recogida de los nuevos integrantes por toda la banda en sus propias casas este acto se llevaba a cabo el sábado anterior y era precisamente en el concierto de Santa Cecilia donde se les daba bienvenida oficialmente con la presencia de sus familiares en el concierto más significativo para los músicos para los músicos tanto si somos amateurs como si son profesionales es el día clave para un músico es el concierto que lo llamamos dentro entonces un concierto siempre con más nivel más categoría y son fechas yo tan solo toco o sea me ha faltado un año por tocar por circunstancias y lo digo francamente no lloré por no lo sé pero lo pasé muy mal ese día son ya muchas muchas Santa Cecilia y esta fecha parece que lo llevamos dentro que es una profesión que no es una profesión es una cosa que nos gusta como no como profesión es una cosa a materno y se nos mete tan dentro tan dentro que es que lo vimos es una cosa que es como una droga buena no mala y lo vimos es que la gente que estamos metidos dentro de la música es el no a más la alcaldesa la alcaldesa Rosa Melchor felicitaba a la agrupación Santa Cecilia por compartir su celebración con todos los ciudadanos y además siempre lo celebran no de manera privada sino que compartiéndolo con toda la ciudadanía de Alcazar de San Juan con conciertos de esta calidad y este nivel que vamos a ver hoy y efectivamente me ha gustado y me ha parecido muy oportuno estamos ahí saliendo de la pandemia pero no acabamos de salir porque cuando se sale de una dificultad como muy bien decía Luis pues viene otra u otra porque la vida es eso ir sorteando vallas y solo efectivamente deseo que lo pasen muy bien estoy segura que el público que viene a acompañarlos también lo va a disfrutar muchísimo y dar la bienvenida a todos esos jóvenes efectivamente que a partir de hoy pertenecen a esta asociación cultural y que van a hacer también las delicias de todos los alcaldesaños y alcaldesa niñas con sus instrumentos y que van a hacer y hasta aquí la información de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan en este lunes ahora les vamos a dejar con la información meteorológica y nuestros deseos de que disfruten del día hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!